Para este ejercicio vamos a hacer un repaso rápidamente del primer ejercicio que era el rebote 1, rebote 2 con deformación y el acting de la pelota que escapa de un laberinto. Abro mi carpeta 1 y lo primero que deberíamos de tener aquí es una referencia de video que previamente grabamos. Este lo bajé de internet, pero cada uno de ustedes debió haber hecho uno. Aquí le vamos a poner que sí. Siempre usaríamos QuickTime abrir, botón derecho abrir con QuickTime y después aquí en esta simplemente le decimos que sí. Usamos QuickTime porque es un estándar en la industria. Todo lo que enviemos o entreguemos para revisión debería de estar en este programa. Estoy presionando las flechitas y esto avanza fotograma por fotograma. Hay que configurarlo aquí como número de fotograma para saber en qué fotograma llega arriba. Por ejemplo, aquí está en la posición casi detenido. No hay ninguna deformación en el balón en el 50 y cuando baja, hace el contacto. Casi lo vemos como una sombra aquí en el 61. Es decir, tardó 11 fotogramas en bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tardó 9 en subir posteriormente. La otra parte que vamos a ver más adelante de la deformación, que lo vemos estirado como un óvalo, no es que se deforme el objeto, es que se mueve tan rápido que vemos parte de la última posición del objeto con la otra posición donde va a estar y por eso parece un óvalo, pero en realidad no tiene tanta fuerza como para deformarse. Y igual, de la misma manera, cuando está en la parte de abajo, no es que se aplaste, sino que igual estamos viendo varias partes del mismo objeto que viene en este sentido y se va a mover hacia allá y por eso aparentemente hay una deformación. Entonces, primero vamos a entender lo que es la interpretación de esto. En todas las referencias nunca debería de moverse la cámara, debe de estar montada en un tripié y no deberíamos de parar esto hasta que se deja de mover completamente. Aquí lo cortaron antes, pero deberíamos de haber esperado unos cuantos fotogramas más para que se terminara de mover. Hay una planeación que hice de este ejercicio que es muy parecido. Les desea en condiciones extraordinarias, es decir, el balón se mueve todo el tiempo hacia adelante y deja de moverse. En el video vimos que no, el video va y viene, sube y baja y luego se regresa y va al otro lugar y así, se deja de mover. Aquí consideramos que va todo el tiempo al frente. Entonces, aquí la primera caída la hizo en 18, luego llegó arriba en 33 y bajó en el 46, sube en el 59, baja en el 73, luego en el 84, en el 95, 105 y así. Si la planeación está bien hecha, entonces no debería de tener ningún problema para hacer tanto la animación como en mi flipbook, que no lo puedo hacer aquí, por razones obvias, pero pondría este pequeño recorte y pondría una hoja encima y pondría una marca aquí, luego cambio a la hoja que sigue, pondría la otra marca por aquí, luego en la otra por aquí, en la otra por aquí, por aquí, por aquí, y luego aquí es cuando hace el contacto, en el 18. Entonces, en teoría debía de tener 18 bolitas en 18 hojas y luego aquí las que continúen así. De tal manera que, en teoría debería de tener 343 hojitas, donde en cada una hay un dibujo de una bolita para el flipbook. Esto nos sirve como ayuda cuando no entendemos el movimiento, deberíamos de hacerlo obligatorio para estos primeros ejercicios. En los después, vamos a utilizar Animate. Bueno, entonces voy a abrir ahora Animate, que es este de aquí, y voy a hacer la interpretación en dos dimensiones. Entonces, tenemos aquí abierto Animate, entonces le vamos a dar Control N, vamos a ponerle aquí Action Strip 3.0, y siempre nos va a dar estos tamaños. Podemos cambiarlo a 960, apreté el tabulador en el teclado por 960 por 540, y le ponemos a aceptar, verificamos que aquí diga 24, OK. Y vamos a cambiar aquí nuestro espacio de trabajo en Windows a Workspace Classic. Y después voy a importar este trazo que está aquí, lo voy a cerrar. Y podemos presionar Control R en el teclado, o nos vamos aquí a File, File, Import, Import Stage. Este es el escenario, entonces Control R es más rápido. Si presionamos los atajos que son, me está preguntando qué quiero importar, ese que está en el escritorio, en mi carpeta, rebote 1, abrir. Control 1, Control 2, Control 3, Control 4, son los atajos del Zoom, o Control menos también. Si presiono la tecla Q, y presionando Shift, puedo escalar esto en proporción. Bien, entonces podemos ver que esta imagen está en proporción de 960 por 540. Aquí abajo le voy a poner, que es la imagen, para saber qué hay ahí, y voy a poner ahora un candado. Voy a crear una capa nueva con este, y en esta capa nueva necesito dos cosas. Necesito una línea, si apretamos Shift se va en línea recta, vamos a poner que esto es la línea, y le damos Enter. Luego creamos otra capa, en esta capa va a estar la pelota. Simplemente escogemos esta herramienta de aquí, voy a ponerle Control 4, barra espaciadora, y me estoy moviendo haciendo arrastre. Entonces voy a crear una pelota, una esfera, un círculo como de ese tamaño. No necesito el relleno, se lo voy a quitar, le doy doble clic, y lo voy a ajustar aquí. Ya tengo aquí la pelota. Luego, en este programa, si presiono el punto, va a avanzar, pero necesito, en teoría, si fuera a hacer esto, tal como está aquí, como 343 fotogramas. Voy a ponerle unos 200 nada más. Presiono F5 en la capa de la imagen, y se va a repetir la imagen. Todos estos fotogramas, la línea, también necesito verla. Presiono F5, y también voy a ponerle un candado, porque no quiero modificar nada por error aquí. A esto, le voy a dar un clic sobre el botón derecho, y le voy a poner, crear interpolación clásica. Y me voy ahora, control 1, barra espaciadora, me voy al fotograma 18, que dice aquí, aquí me dicen que fotograma estoy, con la coma regreso a un fotograma, aquí está. Entonces presiono F6, me va a crear un fotograma clave. Voy a tomar este objeto y lo voy a poner en esta posición. Luego avanzo al fotograma 33, aquí estoy en el 33, presiono F6. Y voy a poner este objeto aquí arriba. Voy ahora al fotograma 46, presiono F6. Voy a mover este objeto hacia acá abajo, en esta posición. Me voy ahora al fotograma 59, F6. Y lo voy a poner en esta posición. Voy a pausar aquí. Y aquí ya terminamos, sin embargo, hay ciertas cosas que a pesar de haberlas tomado tal cual de la referencia, a veces no funcionan como tal. Y si presionamos, por ejemplo aquí, Shift, Shift en el número F5, y tenemos como estos, por ejemplo, que tenemos menos tiempo aquí, más tiempo acá y menos tiempo. Con Shift F5, igual lo corregimos, por lo menos que se parezca. Aquí tenemos otro caso, este está muy grande, este está muy pequeño. Shift F5, si queremos aumentar solamente F5, y vemos también la proporción que hay en estos. Bien, si activamos el Onion Skin, que es esta herramienta de aquí, podemos ver que estamos generando rectas en vez de curvas. Es un poco complejo corregir esto, pero se puede hacer más o menos por aquí, como a la mitad, presiono F6, y muevo con la flechita hacia un lado. Se amplió esta línea. Veo ahora que está generando aquí. Puede irme un poco antes. Esto lo haríamos, o lo dejaremos así, solamente moviendo el de en medio. Ahora, me voy a esta parte de aquí. Como por aquí, al inicio, es cuando empieza a describir la curva. Presiono F6, muevo las flechitas hacia el lado, y ya tenemos aquí la curva. Incluso un poco antes de llegar por aquí, F6, y ya tenemos aquí una curva. Si jalamos esta hacia acá, vemos una curva aquí, otra aquí. En la parte de adelante, igual. Podemos irnos como en medio, presiono F6, presiono las flechitas en el teclado, y por aquí está bien. Me gustaría un poco más la curva de arriba, porque aquí sale recta, y de repente no se explica que haya una curva. F6. Movemos la flecha, y ya está. Vamos ahora con este de aquí. Es el que sube. Vamos como a la mitad. F6. Igual, un poco antes de llegar, F6. Aquí a la mitad, F6. Y un poco antes de salir, F6. Vamos ahora con este de aquí. F6, aquí, conforme se acerca, un poco más al piso, porque está perdiendo fuerza. Solamente con que lo haga una vez en medio. Parecería suficiente. Después, en las otras va a botar tan rápido que ya no nos vamos a dar cuenta que no está haciendo curvas. Ok, salvamos este. Y siempre que presionemos Control Enter, si vamos a la carpeta donde esto se guardó, genera un archivo. En este caso, es una hoja en blanco, porque no está instalado el Flash Player en la máquina. Le vamos a dar a abrir con, y lo vamos a abrir con el primer navegador que encontremos, Internet Explorer. Le cambio el icono, está abriendo el Internet Explorer. Y aquí me va a preguntar si voy a permitir ejecutar el contenido. Le voy a decir que sí. Evidentemente, si no, no lo puedo ver. Y aquí veo esto. Voy a cerrarlo. Y voy a tirar mi hoja que tengo aquí, que es la imagen. Control Enter. Y ahí hasta que deja de moverse. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Flash? Voy a pausar el video y voy a abrir Flash. Antes de pasar a Maya, hice aquí algunas correcciones. Por ejemplo, cuando está en la parte de arriba, se activó el Onion Skin. Parece que algo le pegaba en el lado, porque por los tiempos de subir y bajar, va rápido. Y tal vez no le da tiempo de describir con tanto detalle la curva. Entonces, lo que hice fue cerrarla. Por ejemplo, aquí le damos clic a este fotograma, presioné la tecla de Shift. Creo que las flechas en el teclado lo había demasiado. Aquí lo moví hacia la izquierda, lo moví hacia la izquierda. Igual, no es a lo mejor en este momento tan necesario que esto describa una curva. Cuando es la interpretación 2D. Pero cuando es 3D, sí, porque el objeto es más parecido a un objeto del mundo real. Que cuando hacemos la interpretación 2D, el cerebro entiende que eso es una abstracción de algo que no existe en el mundo real. Entonces, no tiene tanto compromiso de moverse respetando, al menos en este ejercicio, las reglas del mundo real. Bien, voy a dejar hasta aquí el video y voy a hacer otro para explicar esto mismo en Maya.